Mientras miles de personas quedaron damnificadas por las inundaciones en Esmeraldas, la pobreza, el dolor y el hambre se instalaron en la vida de la mayor parte de la población. La solidaridad se activa en los corazones de todos los ecuatorianos. En Macas, el Conadis está organizando una teleradio maratón este viernes 16 de junio para recoger ayudas especialmente para las personas con discapacidad, quienes están sufriendo en mayor medida en esa ciudad. Comunicarles a toda la ciudadanía que, bueno, conociendo las dificultades que tienen nuestros hermanos de Esmeraldas con esto en el tema de las inundaciones y todo eso, la planta central nos ha pedido que a nivel nacional hagamos una campaña para recoger ayudas que vayan en beneficio de estos compañeros, especialmente de los compañeros con discapacidad. Nosotros habíamos pensado realizarla el día viernes, por cuanto, bueno, es un día que como ya llega el fin de semana, la gente está un poco más, se mueve más, entonces hemos considerado ese día, este viernes. Vamos a iniciar a partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas más o menos, atención ininterrumpida. Estaremos receptando aquí en las oficinas del Conadis. Obviamente para ello también tendremos un registro en donde la persona que va a donar va a ir registrando a la persona que recibe los materiales o insumos que nos están entregando y también firmando su entrega. Las ayudas se esperan que lo dejen en los bajos del edificio del Midubi, en donde funciona el Conadis. No debe ser en dinero, aclaró. Lo que nosotros como Conadis estamos planteando es receptar ayudas técnicas, como por ejemplo, de pronto sillas de ruedas, bastones, bastones de rastreo e implementos que les van a ayudar a las personas con discapacidad. También obviamente se requieren vituallas, alimentación con productos no perecibles, por ejemplo, para que nosotros podamos hacer llegar a los compañeros de Esmeraldas. Preferiblemente cosas, porque dinero preferimos no manejar. Bueno, yo conociendo el alto espíritu de colaboración que tienen todas las personas de mi ciudad, de mi provincia, les invito a dar su granito de arena en esta ocasión porque son los más vulnerables y por lo tanto nosotros queremos como provincia también manifestar ante Esmeraldas que también estamos con ellos. Entonces, invito a la ciudadanía que cualquier cosa, lo más pequeño, lo más grande, lo que tengan, lo importante es hacer ese gesto de hermandad entre nuestras provincias. Esta tele, el Radio Maratón, va a realizarse aquí en el edificio del Midubi, en donde estamos alojados nosotros, nuestra oficina del Conadis, a partir de las 8 de la mañana, el día viernes, 16 de junio. Entonces, hacerles una cordial invitación a toda la ciudadanía de Macas y de nuestra provincia para que hagan llegar sus donativos acá a las oficinas del Conadis, que está ubicado en el edificio del Midubi. Vamos a estar atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Y por favor, cualquier cosa, lo importante es que esté en buen estado y que puedan servirle de mucho a nuestros compañeros. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.